¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Estos tienen que alcanza un poquito más! ¡Esto no puede estar mal! ¡Vamos, Raúl! ¡Bueno, bueno, Raúl! ¡Qué joven! ¡No te llamaron con él! ¡Atención! ¡No quedarse con él! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No te llamaron con él! ¡Atención! ¡No te llamaron con él! ¡No te llamaron con él! Buen, buen, bueno, bien, para andar más frente, ¿ahí? Mira, ahí te amarras, ¿eh? Elegante, elegante, no ha gustado la rodilla. Y como, oído, bueno, elegante, es, para, bueno, bien, yo te puedo ver, bien, yo te puedo ver, bien, ven a las rodillas, ven a las rodillas. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, caminando con él, caminando con él. ¿Qué ha pedido? Al frente, al frente. ¡Listamos! ¡Ole, páramename! ¡Ole! ¡Bien! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo!